Estamos trabajando desde casa para planar la curva en México. So far, Feel has distributed over 63,000 masks in communities across Trinidad and Tobago. Estamos imprimiendo escudos faciales en 3D para el personal médico en Chile. Serán más de 10,000. Hemos repartido 27,000 trajes de bioseguridad y continuamos llevando más a diferentes hospitales peruanos. Estoy en la Arena Scotiabank. Estamos haciendo más de 10,000 mil para trabajadores de la red y a los que no necesitan. Estamos entregando mascarillas reutilizables para poblaciones vulnerables. Hemos entregado mercados a más de 7,000 familias y seguimos trabajando para llegar a muchas más. Estamos entregando un millón de mascarillas y enseñando a los dominicanos principios esenciales sobre seguridad e higiene contra el COVID-19. Estamos armando canastas de alimentos y de higiene personal para entregarle a las familias que más los necesitan en Uruguay. Hemos recibido un hospital móvil para atender pacientes sintomáticos respiratorios que pueden resultar positivos por COVID-19. En Scotiabank estamos comprometidos con cada futuro. Por eso estamos ayudando a las comunidades a navegar el ahora para que así puedan tener un mejor mañana.